¡Suscríbete al canal! Un grupo de valientes decide aventurarse, unir su talento y compartir su música con el pueblo. La música rachera campirana puesta en tus oídos para estremecerte. Historias narradas a través de su música, sentimiento y sencillez. ¡Juntos son los trece valientes! 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 Los distintos que retocó el escenario A todas las damitas aquí, aquí las queremos ver cerquita de nosotros Por favor, a todas las chicas solteras y sin compromiso A esas que las acaban de dejar su novio A todas las mujeres bonitas esta noche, las invitamos a que se vengan Queremos invitar a todo el pueblo que cante estos temas con nosotros